Te adoramos Señor Jesús, alza tus manos a Él, adóralo. Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Dios hacerse Señor yo... te adoro mi Señor Amén